¡A terminar! ¡Salté, salté, 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 salté! ¡El vitor, el vitor, el vitor! ¡Y arriba las palmas! ¡Arriba, marco! ¡Estos son los tuchas del sur en vivo! ¡Como dicen, chupita! ¡A bailar, bailar, bailar! ¡Y arriba las manos! ¡Como dicen! ¡Y una vueltecita! ¡Vamos! ¡Llue, lue, 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 mami! ¡Va, en la cocina! ¡Y se cayó el dolor! ¡Como dicen, dormía la cancilla! ¡Ahora se cayó el dolor! ¡Ahora me imagino en ti! ¡Y se cayó el dolor! ¡Como dicen, dormía la cancilla! ¡Ahora se cayó el dolor! 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 ¡AH! ¡Como dicen! Y el grito, el grito, el grito Amigos los palmas, amigos los palminas Estamos juntos arriba, los palmas Queremos saludar esta tarde, esta noche A todas las mujeres presentes que están acá Pero en especial A todos los cinchas de la Católica que nos acompañan También a todos los cinchas de la Universidad de Chile Que se nota que son poquitos Y en especial, muy especial también A los grandes amigos A todos los cinchas de Go ¡Cobreloa! 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 Mucha gente de Cobreloa también Pero especialmente Y yo sé que van a saltar a la cuenta de tres ¡Juntos tres los cinchas de Coro-Colo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos! Y la mano arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vacinaron, vacinaron, capitán! ¡Y la mano arriba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vacinaron! ¡Arriba, arriba! ¡Qué chiquito! Un brazo de mucha mala No proyequen El chiquito no le jala No proyequen El chiquito no le jala Como ya quería Lo trajo bien escondido No proyequen Un brazo de mucha mala No proyequen El chivito de Manolo, ahora se queda el sol, el chivito de Manolo, ahora se queda el sol, el chivito de Manolo, ahora se queda el sol. Y arriba la palma, y palma, 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 se, 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 el grito, el grito, el grito. Un gran saludo para Oscar, el siete huetes, un día de hoy. Y una huequecita, palma, 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Las mujeres solteras son gritos! ¡Como dice! ¡Como dice, me dijo! ¡Los tocas del sur! ¡Para todas las mujeres solteras con mucho amarillo, eh! ¡Como de Pepe! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Martina! ¡Y el aplauso a los tocas del sur! ¡Woo! ¡Eso! ¡Qué bonito que baila, bailo! ¡Ok, muy contentos! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Ok! Un honor, un agrado estar acá en este escenario compartiendo con esta gente linda, especialmente con todos ustedes, chiquillos. Muchas gracias por toda la buena onda y el cariño. ¡Arriba las manitos todos los hinchas del Colo-Colo! ¡Arriba! ¡Eso, Joté! Oye, queremos dedicarle este show también a esos 33 mineros que fueron rescatados. ¡Un aplauso a vos grandes de toda la gente que se escuche en el norte de nuestro país! ¿Quieren bailar? ¡Sí! Los veo sin ánimo. ¿Tienen sueño? ¡No! ¿Tienen calor? ¡Sí! La gente que tenga calor puede sacarse la ropa, no hay problema. Vamos a hacer a continuación el primer show nudista de la historia. Así que pueden sacarse la ropa sin problema porque lo que viene a continuación viene suavecito para que lo bailen y lo gocen. ¡Al estilo de los tucas el sur dice! ¡Y las manos para arriba! ¡Y arriba los bolitas! ¡Paginadito, paginadito, suavecito, patinadito! ¡Mueve el objetivo, Alberto! ¡Con bastante cariño! ¡Suelto a los bolitas! ¡Y una vueltecita! ¡No! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Y arriba los bolitas! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Ven a esa montaña que se quita conmigo! ¡Ven a la recupar y que no lo piensan! ¡Ven a eso dos, a la muñeca conmigo! ¡Ven a la recupar y que no lo piensan! ¡Este ritmo se quita el suelo, suelo y suelo, suelo y suelo como en la noche! ¡Este ritmo tiene de regreso de los calos! ¡Gracias por ver el video! ¡Saltando! 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 ¡El grito! ¡El grito! ¡Súper! ¡Abríganos palmas! ¡Suéltanos! ¡Y la vueltecita de aquí! ¡Opa! ¡Así, así, así, así! ¡Opa! ¡Y arriba, Y arriba las manitos, eh, y las manos arriba y arriba. De aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá. El grito, el grito, azaiduna para vos. ¡Opa! A bailar, a bailar, sumanete Luis. ¡Fue, fue, 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 así, 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 nomás. Y arriba las manitos, uy, uy. Y arriba las manitos, uy.